Daniel Pérez Pérez, primera base de los elefantes con participación en sectos neos para atletas menores de 23 años, igual cifra de series nacionales, archiva un promedio ofensivo de 289. En la actual serie nacional, en 63, con parecencia Salvati, ha conectado 27 imparables, para un promedio ofensivo de 429. El más alto de la novena de los paquidermos, segundo conjunto más bateador del certamen. Sobre el ascenso experimentado por el talentoso pelotero sin foguero, nos dijo. En el tiempo de COVID estuve preparándome en la casa con los entrenadores, desde aquí me venían siguiendo mis entrenadores, hice el trabajo de fuerza que era lo que me venía corrigiendo y cambiar el swing, que es lo que he venido trabajando hasta este momento y las cosas me han venido saliendo, gracias a Dios. ¿Y las expectativas con esta serie? Bueno, para las expectativas, primero que todo, es clasificar entre los ocho primeros y discutir una medalla que es el principal objetivo que es el del equipo. Daniel Pérez, natural del municipio de Palmira, considerado entre los dos mejores somatotipos dentro de la novena de los elefantes para la práctica del béisbol, con buenos números a la ofensiva y sobresale además a la defensa y en la mecánica de juego. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.